¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se subió? Sí se subió. ¿Qué está ahí dentro aún? ¿Alguien más aquí? Uy, ya nada. Ya, ahora sí explotó. ¿Explotó o no? Sí, explotó. Ok, no puede ser. Ya, le di. Atrás tienes gente, pibe. Gracias, supongo. Me moví desde el otro, así que gracias, supongo. Ok, el coche que venga por mí no me gustaría. Ah, es el medallón uno de aquí. Creo que es el del coche, supongo, ¿no? Aquí arriba hay una Desert Eagle mítica, ¿no? Y no la han capturado aún. Hay una torreta abajo, me gustó. ¿Ven aquí arriba? ¿Deberá haber alguien por aquí arriba? Parece que no por ahora. ¡Uy! ¿Sale alguien de la basura? Parece que no. ¿No? ¿Tendré tiempo suficiente para capturar esto? Me quito uno de vida aún. A ver, Eagle mítica, ven para aquí. Ahí estaría, cañón de mano mítico. Esta tormenta quita fuerza. Vamos a esconderse un poco y vámonos aquí. Igual, ahora mismo tengo un problema. Y es que no tengo un vehículo. Veo uno ahí, igual. Que sería interesante agarrarlo. ¡PVP! No hay ángulo. ¡Uy! Buenísima, me lo mío. A ver, aquí hay mucha gente. ¡Uy, uy! No, sí que hay mucha gente. ¡Vente! ¡Lady! ¿Y tú qué me miras? ¡Lady! Espera, súbete ya que viene alguien, creo. Sí. ¡Uy, no, no, no! ¡Es un vehículo de voz! Esas son las míticas. Vente para acá. Y esas son las ballestas. Y están siendo... Porque están volando, literal, aquí al lado. ¿Qué tiene ese? No sé qué tiene, pero tiene algo con... Mira, de sniper. ¡Se subió! Espera, ahí tengo una ballesta. Le di... Le explotaron el vehículo. No, aún no. Alguien miró. No, de atrás. Lo mataron a ese, pero no tengo balas en la escopeta. No, no tengo balas en nada. No, no tengo balas en nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Ven aquí. ¡Sube! ¡Fuera! Para mí. Tanto ahí vi. ¿Qué querías? No. ¡Fuera! ¡Sube! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias!